Gracias por observar este video, mi nombre es Giovanni Cámara, me dedico a la creación de tutoriales Photoshop. Te invito a mi nuevo proyecto llamado Gráficos Digitales, donde podrás encontrar los mejores tutoriales de Adobe Photoshop. Ingresa a tu cuenta de YouTube, dirígete a mi canal de gráficos digitales y suscríbete dando clic en el botón amarillo. Seleccionas la opción de enviarme un mensaje de correo electrónico cuando suban videos y le das actualizar. Cada vez que yo suba un tutorial te llegará directamente a tu correo electrónico. Si te gusta Photoshop, esta es tu oportunidad de mejorar tus técnicas y tu creatividad. 100% fácil y gratis y con el mejor contenido audiovisual que solo gráficos digitales puede ofrecerte. Dentro de este pack hay una serie de imágenes de mis tutoriales más recientes que podrás observar. Recuerda mi nombre es Giovanni Cámara y te espero en mi canal de YouTube Gráficos Digitales. ¡Suscríbete al canal!